Me cuesta imaginarlo siendo un éxito de ventas, por lo menos por lo que dijeron, por esto del mundo online, que es algo que no viene saliendo muy bien últimamente, pero es un juego que yo creo que todos queremos jugar, aunque sea un ratito, una horita a todos le vamos a querer meter. Vamos a charlar de las noticias de lo que viene pasando en el mundo de los videojuegos, más que nada. En este caso vamos a hablar de Crazy Taxi, que es el remake del clásico de Sega, que tiene más novedades, que no sé cómo nos hace sentir. Ay, es raro, son novedades extrañas, yo igual creo que entiendo un poco por qué la decisión, pero si recordemos un poquito, Sega anunció anteriormente que muchas de sus franquicias más clásicas iban a tener como un renacimiento, había no solamente anunciado Crazy Taxi, sino también Jet Set Radio, Street of Rage, Golden Axe y Shinobi, de todas estas todavía no sabemos nada, de Crazy Taxi sí, porque lanzaron un video medio de reclutamiento, que está todo en japonés, donde los desarrolladores del título que lo están haciendo, que es Sapporo Studio, un estudio que Sega abrió en 2021 para hacer todos estos tipos de desarrollos, y que cuenta en el video está Kenshi Kano, el director general del juego original que salió en el 99. ¿Qué es lo que sabemos? Recordemos todos, creo que más o menos, quien haya pasado por un fichín, algo recuerda de Crazy Taxi, donde básicamente era recoger pasajeros, dejarlo donde te lo pedían, lo más rápido y de la manera más rápida posible, no importa todo lo que te llaman. Más así, como vamos a decirle, imprudente posible. Claro, una especie de carmagedón sin tanta sangre en pantalla, pero era muy divertido, cosas muy, muy locas. Obviamente cuando dijeron, vamos a renacer esta franquicia, quedó como la duda de, che, ¿cómo traes algo tan marcado en los 90 en la actualidad? Y dijeron, para contentos de alguno y para poner medios raros a otros, que va a ser un juego de conducción online masivo. Con esas palabras. No sé qué pensar. Conducción online masivo. Claro, va a ser más cercano a lo que podemos expresar con papás como Forza Horizon, esto de tener un mundo que esté siempre conectado, donde veamos personas, no lo sabemos. O puede ser también que sea una especie de Mario Kart, más estilo combate. Ellos en el video hablan mucho de la faceta del combate que va a tener Crazy Taxi, de chocarte, de golpearte, del derrape. Yo esa parte, y por cómo se vio, lo poco que mostraron, se ve como medio Mario Kart. Sí, por ejemplo, no sé, The Crew Motor Fest también tiene que estar constantemente conectado, más allá de que vos podés entrar a las partidas, digamos, a cada circuito a competir con otras personas. Mientras vos vas manejando por la calle y los circuitos, ves los fantasmas de los autos que te pasan y puede que sea una cosa así, como en Elden Ring, que ves el fantasma de la persona que pasa. Capaz hay como misiones medio en vivo de que te aparezcan pasajeros al mismo tiempo y hay un tiempo cronómetro para todos los jugadores de ese pasajero de llegar a tal ton punto y como te revive eso de dejar el puntaje más alto de los fichines de una manera online que esté en vivo, como también hizo, no sé, esto del Battle Royale de Mario y varias de estas cosas. Todavía no sabemos, de hecho, con esto de entenderche, entonces va a ser free to play. Todavía esto no lo sabemos, todavía tampoco tenemos fecha de lanzamiento. De hecho, el video de esto es para mostrar cómo lo estaban desarrollando y las imágenes que mostraron son las que se presentaron en The Games Awards, es decir, que no mostraron casi nada nuevo. Sí, también dijeron que la ciudad va a ser muy, muy, muy grande, que va a ser realista, que va a estar enfocada en la costa oeste de Estados Unidos, por cómo se vio en el video, y no lo conozco, pero todos decían que se parece bastante a San Francisco, así que lo voy a tomar. Sí, ellos lo dicen. Y ellos dicen que San Francisco será San Francisco. Tiene toda medio una movida, medio parque, también mucho verde, y bueno, como que va a ser un mundo abierto, bien enfocado. Yo digo, ¿por qué entiendo esta decisión? Porque la idea de SEGA con Crazy Taxi no es que esté el juego, no es revivir y decir, che, lo que hablábamos el otro día, no es hacer un revisionismo histórico de, che, acá está el juego original, o hacemos un remaster para que se pueda traer al día de hoy. No, es un juego que lanzan para que venda, para que compita. Ellos plantean que de hecho está enfocado para vender en Estados Unidos, y un dato de colores es que el juego original salió en el 99 para Arcade, en el 2000 salió para Dreamcast, y fue el juego más vendido de Estados Unidos, alcanzando un millón de ventas para esa época, es un montón. No digo que van a aspirar a ser el juego más vendido, pero sí que tienen la idea de, che, queremos vender, es un juego que sale a competir y a jugar en primera, ahí es donde ponemos un poquito de dudas de, no sé cómo funciona la esencia de Crazy Taxi hoy en día. Más que nada porque está medio muerto todo lo que es Arcade, no termina progresando. Sí, además también lo que es de Arcade y conducción. Les pasó a Need for Speed, más allá de que el título Unbound no es un buen título, le pasó que el Arcade a mitad de camino entre lo barcadoso y un poco más actualizado a la competición, o a la conducción mejor dicho, cae en un lugar donde no sé cuál es el público. Yo creo que hoy en día el público está apuntado a títulos como Forza Horizon, o tal vez yéndose para un Gran Turismo, o yéndose para un Fórmula 1. Están como más en, bueno, no sé si el Arcade es en mi lugar, quiero ir a jugar y sentir que estoy manejando de verdad. Exactamente, y aparte no sé qué tanto largo plazo se puede pensar para un juego que es un taxi, punto. En Forza Horizon podés elegir autos desde Ferraris hasta jugar con el fitito, por decirlo de la manera. Puede ser un taxi Ferrari. Puede ser un taxi con Mario Kart. Sí, pero os agota un poquito, hay que ver. Ojalá que le vaya muy bien, ojalá que esté pensado. De hecho, todo lo que muestra en el video, todo lo que es la estética, de dónde lo hicieron, porque parecían como restaurantes, todo. Se lo ve como muy alocado, se ve que quieren mantener ese carismo de locura. De hecho, en Crazy Taxi también tenía como una música muy icónica. Me parece que todo eso va a estar, me cuesta imaginarlo siendo un éxito de ventas, por lo menos por lo que dijeron, por esto del mundo online, que es algo que no viene saliendo muy bien últimamente. Pero es un juego que yo creo que todos queremos jugar, aunque sea un ratito, una horita a todos le vamos a querer meter. Sí, esperemos qué pasa con Crazy Taxi. ¡Suscríbete al canal!